Usuarios del Metro y religiosos manifestaron su opinión acerca de la nueva prohibición de la oficina para el reordenamiento del transporte de no permitir prédicas en el Metro de Santo Domingo. Yanela Pimentel con nosotros para ampliarnos este tema. Muy buenas noches, Yanela. La gente, te adelanto, nuestra maquillista dice que los domingos ayer la crea aprovechaba para escuchar su prédica. Así es, muy buenas noches y la gente desde ayer está sorprendida con esta información, pero muchos piensan que esto ha sido desde hoy, pero no, aquí tenemos en la mano, tú también tienes uno, el manual del Metro. Y vamos a buscar la página 17 del manual del Metro a ver qué dice y pedimos por favor que lo coloquen en pantalla para que el televidente vaya viendo qué exactamente dice ese manual que está desde que se elaboró el Metro. En la página 17, como tú puedes ver, el capítulo 27, que está en la página 20 del manual del Metro, dice que realizar cantos y actos, oraciones o discursos de proselitismo político o religioso que afectan la tranquilidad en el viaje a otros usuarios está prohibido. ¿Tú lo sabías eso? Bueno, de manera particular sí lo sabía. Lo que no tenía entendido era que incluso cuando la persona hablaba solo a viva voz pensé que incluía esto los hartos parlantes, etcétera, etcétera. Bueno, yo en lo personal no lo sabía y yo fui usuaria del Metro por un gran tiempo y tampoco sabía que había un manual del Metro. Ah, no del manual, ¿no? Tú me sorprendiste. No, que todo eso estaba prohibido. Lo que se cuestiona en las personas es que si existe un manual del Metro, existía desde el principio con todos los años que tiene el Metro funcionando en el país, ¿por qué precisamente ahora se pone en funcionamiento? Pero vamos a ver qué dice la gente acerca de que ya esto se puso en función. Vamos a ver. Muy mal. ¿Y por qué? Claro, porque el evangelio hay que predicarlo. Claro. ¿Para usted resultaba molesto las veces que se montaba en el Metro que evangélicos predicaran? No, absolutamente no. No entiendo por qué debieron prohibir eso. ¿Le molestó esto alguna vez que algunos evangélicos predicaran en el Metro? No, realmente no. Eso depende porque, por ejemplo, hay muchos evangélicos que van y bocean, otros hablan al paso. Que eso dependería de la forma en la cual vaya a predicar la persona. ¿Y a usted qué le parece esta decisión? En verdad, por ciertas partes está bien y por otras está mal. Pero en verdad está bien porque en el Metro no se puede hacer orgullo de ningún tipo. ¿A ti te molesta? Sí. ¿Por qué? Hay a veces que ellos, de que uno se sentaba, por ejemplo, parado, entonces ellos empiezan a bocear, qué sé yo qué. Entonces hay personas que por lo menos piden permiso a decir la predicación. A mí realmente a mí no me molesta. O sea, la palabra de Dios es algo bueno, el que la quede escuchar bien, el que no la quede escuchar tan bien. Así es, hay opiniones encontradas entre los diferentes usuarios del Metro. ¿Pero para ti, a ti te molesta? ¿Tú has usado el Metro, a ti te molesta? Para nada, porque de hecho las personas, debo decir, cuando he usado el Metro de Santo Domingo, las que han tocado, que han predicado junto mío o en las proximidades, no han hecho como ese gran escándalo como para que moleste propiamente. Sí, es notorio que de un vagón a otro se escucha, pero molesta. Me imagino que todo esto viene de la queja de los ciudadanos de los que usan el Metro. Pero me sorprende que la mayoría de las personas a las que le preguntamos no dicen que están en desacuerdo con eso. Pero vamos a ver qué opinan religiosos acerca de este tema. Yo pienso que lo que se está prohibiendo, aunque se dice que es la prédica, es la bulla. Es quizás el sonido que lo emiten hermanos, que lo invite cualquiera que tenga un radio, que hace daño al grupo. Yo soy dominicano y soy pastor evangélico. En consecuencia, a mí me toca tratar de vivir dentro de las normas sociales que nos rigen. Que hay parte de esa norma que quiera evitar que yo propague mi fe. Claro que sí. Pero yo puedo propagarla de otra manera. Un gran santo de la fe cristiana dijo una vez, tienes que testificar de Dios todo el tiempo. Y a veces tiene que hacerlo hablando. Así que ya lo saben, ya a partir de esta semana, si usted usa el Metro, ya no habrá más evangélicos predicando durante todo el trayecto. Bueno, muchísimas gracias, Yanela, para que no nos tome de sorpresa. Así es.